hola brillistas cómo andan bienvenidos una vez más al vídeo del torneo instantáneo gratuito semanal ese torneo que consiguen en bbo y que cada viernes nos trae ocho manos para jugar contra los robots mano número uno donde tenemos 17 puntos y una mano balanceada aquí nuestras opciones son declarar tres corazones en este palo quinto poco anémico o doblar decirlo sin triunfo quizás es otra opción que me va a ir por el doble aquí el robot tiene una mano pobre y por supuesto pues quiere hacer un sign off lo va a decir tres sin triunfo para mostrar una mano fuerte y obligarlo a jugar el game afortunadamente tenemos nueve basas una base en pic dos en diamante y seis en trébol obviamente mucho mejor jugar sin triunfo que corazones acá obviamente nuestro compañero quería que dejemos tres tres dobles para el pasar y por supuesto esto va a ser mucho mejor vamos a cobrar los tréboles 2 y 2 y bueno la verdad es que aquí vamos a cobrar dos diamantes y ya 100% este resultado como pueden ver allí la mayoría juega a tres tréboles alguien se quedó en dos sin triunfo otros llegaron a cinco tréboles un poco exagerado quizás pero fue muy buen resultado alguien dijo tres corazones fíjense lo mal que le fue en general para meterse a una apertura débil deberíamos tener un palo sexto preferiblemente para evitar este tipo de situaciones como esta que te caería mucho si juegas en corazón vamos a la mano número 2 acá tenemos 11 puntos az rey az esta combinación muy importante abrirla un diamante por supuesto y acá dos piques creo que es suficiente y bueno ese es el contrato piques donde tenemos cinco perdedoras vamos a ganar la primera basa y a comenzar por el treba bueno ahí están las cinco basas que vamos a perder no podríamos hacer algo diferente así que contrato cumplido 57 por ciento alguien logró hacer 10 bases y tres personas pasaron la mano az rey az haz rey en un palo y haz en otro palo es una apertura no puedes dejar de abrir una combinación como esa muy importante mano número 3 en esta mano número 3 tenemos 14 puntos y una 5 o 4 vamos a abrir por supuesto de un pique acá podemos invitar a nuestro compañero al game sabemos que la mayoría de los puntos van a estar en el este así que yo creo que es una idea interesante y allí nuestro compañero llegó cuatro piques me gusta mucho que hayan dicho tres diamantes porque si ellos tienen muchos puntos en diamante quiere decir que todos los puntos que tenga nuestro compañero van a estar en corazón y en trébol donde nos sirven mucho bueno no era exactamente así y vamos a ver qué pasa con esta salida tenemos unas 5 perdedoras desafortunadamente nos fallaron acá era esperarse un poco con esa salida vamos a volver a jugar trébol por supuesto vamos a descartarnos acá la perdedora de corazón y ahora por supuesto triunfo dan 5-0 los triunfos así que vamos a perder rey y dama para 3 caídas 150 es 42% veamos otras mesas bien pueden ver allí que si pasamos a 2 piques nos dejan doblados y podemos cumplir eso era lo mejor que podíamos haber hecho y algunos se cayeron en 2 piques doblados en 2 nosotros de hecho nos caímos 1 en 2 piques doblados nos hicimos 8 vasas vamos a la mano número 4 bien acá abrió nuestro compañero tenemos buen fit de diamante pero por supuesto vamos a averiguar primero sobre los mayores nuestro partner nos apoyó tiene que tener 4 cartas así que tenemos doble fit esta es una mano donde podría haber slam preguntar 4 sin triunfo una vez es una opción decir 4 piques otra opción 4 tréboles mucho mejor ahí está el qubit de nuestro compañero vamos a dar el qubit de pique y decimos que tenemos esto y ahí nuestro compañero pasa nuestro compañero probablemente crea que tengamos adpique y adtrébol no es así y bueno todo está en cómo vamos a jugar el corazón el as debería tenerlo el este el as debería tenerlo el oeste que fue quien dijo un pique podemos botarnos este trébol y comenzamos por ahí bien fabuloso muy bien ahí ganamos con el 7 vamos a sacar los triunfos perfecto y contrato cumplido 89% veamos un poco 5 hemos intentado el slam sinceramente yo no esperaba el as de pique en la mano de mi partner no no era una carta que importaba mucho era mucho mejor que hubiese tenido el as de corazón de hecho con el as de corazón podríamos haber intentado jugar hasta 7 puntos importantes aquí tratar de no pedir los key cards si tenemos un fallo y aunque eso no funcionó no tuvo consecuencia tener los ases en el fallo del otro no te da nada tan importante fíjense que acá con la salida de diamante nos hubiésemos caído está el diamante 4-1 si salen de diamante después van a ganar la mano con el as de corazón y nos vamos a caer así que peligrosa situación allí en esa mano vamos mano número 5 en la que abrieron de un diamante los oponentes vamos a declarar un corazón por supuesto tenemos una buena mano con la que hubiésemos abierto ese pick debería ser quinto vamos a ver cómo podemos mostrar nuestra mano creo que aquí está bien hay que apoyar nuestro partner pide ayuda para jugar 4 y yo me voy a ir a 4 la dama de diamante es una carta que podría ser muy mala tenemos las 3 perdedoras 4 perdedoras 2 en trébol una en diamante y una en pick pero no estamos tan mal podemos hacer algunas jugadas tratando de cumplir vamos a sacar los triunfos perfecto y acá vamos a jugar pequeño pareciera que las estaba allí como un efecto y acá hay que sacar los triunfos y listo no hay mucho más que hacer porque tenemos en la dama de diamantes el descarte de la perdedora de trébol así que 10 va a ser 89% veamos qué pasó muchos no llegaron se quedaron en 3 hasta en 1 se quedaron la verdad la mano es bastante buena es una apertura bien completa 13 puntos una apertura seria vamos a hacerlo así qué tenemos de negativo el duplo de trébol no es tan bonito como un semifallo por ejemplo y por supuesto la dama de diamante una carta que podría no servir acá funcionó para descartarnos el trébol perdedor por el error de los robots pero es una carta nuevamente inservible mano número 6 tenemos 13 puntos abrir de un trébol por supuesto nuestro menor más largo nuestro partner mostró los dos mayores así que vamos a apoyarlo en pique ese doblo después de un trébol un diamante muestra ambos mayores acá nos dice que tiene lo que ya sabíamos tal vez tenga más corazones que piques sinceramente nuestra mano no nos gusta para ir a 4 vamos a defender a ver si podemos derrotar este contrato con lo cual nos va a ir un poco mejor si se caen en 2 por ejemplo en pique no nos iba muy bien como pueden ver el pique está al menos 4 1 así que no era muy conveniente jugar en pique yo voy a volver para abrir ese campo vamos a decirlo así 1 el pique como habíamos dicho van a tener mi fallo de diamante perdemos un diamante y un pique este tiene 6 diamantes un pique por lo menos 2 tréboles puede ser la 6331 eso tendría sentido vamos a no abrir el corazón ahí están los 3 tréboles que tenía y acá vamos a poner el 10 perfecto quizás fue un error haber puesto el 10 sí el robo podía haber jugado al 8 y quedábamos en la misma pero un down no debería ser malo 78% pegamos ahí un poco jugando alto en segunda posición pero un down está bastante aceptable fíjense que irnos a 4 no tiene nada de sentido esta mano no tiene aces tenemos el rey de diamante que es un valor defensivo horrorosa la mano para intentar irse a más así que mucho mejor defender si cumplen fíjense que un par le cumplieron ahí obviamente no fue una buena defensa pero es mejor que caerse en muchas doblados probablemente en 4 piques aunque como pueden ver aquí los robots no doblaron 4 piques vámonos a la mano número 7 en esta mano 7 tenemos 14 puntos balanceados saben que esta mano la vamos a abrir de un centro los dos mayores tiene el robot de la izquierda podría ser una mano de misfit donde nadie tenga fit si se hemos abierto un trébol quizá nuestro par no nos apoyaría un trébol lo vamos a comenzar por diamante para ver al muerto wow eso es positivo que hayamos hecho a la mano larga de triunfo fallar wow fallo también acá interesante el este vamos a ver cuántos triunfos tiene para mí que muy pocos yo creo que ya no tiene más espero también porque si no va a ser muchas basas este diamante lo va a fallar así que vamos a botarnos esto bien y van a ganar un corazón más no podemos evitarlo 57% creo que una salida de triunfo sería muy buena acá les quita a ellos un fallo así que quizá la forma de lograr un buen resultado aquí es saliendo de triunfo se dice que muchos jugaron en tres corazones obviamente si abrimos de un trébol el robot en oeste va a decir dos tréboles michaels nuestro partner no tiene nada que decir y el robot va a decir probablemente dos corazones con oeste diciendo después tres corazones podría ser una opción y bien llegamos así a la mano número 8 15 puntos balanceados un sin triunfo la apertura y bueno tres sin triunfo contrato vamos a ver con qué jugada nos encontramos esta vez tenemos 7 bazas seguras quiere decir que nos faltan dos que probablemente querramos sacar de el pic la salida no es muy buena porque un palo donde tenemos solamente una parada a menos que este as dama con el salidor y tenemos que entregar la mano dos veces así que necesitamos sí o sí que el corazón esté 4-3 ahí tienen ya su dama probablemente cambiaron vamos a aprovechar esto tomamos con el as para hacer parecer que tenemos a rey muy positivo afirmaron sus corazones y nosotros tenemos 9 bazas 64% excelente bien 72% primer lugar 7 toma tanto por ciento de diferencia con el número 2 veamos el resultado de la última mano alguien hizo 10 bazas 100% no veo la forma de hacer 11 bazas sinceramente no sé si jugando pic a la dama se roba esa bazas y se roba otra bazas en corazón luego quién sabe pero no no parece muy normal fíjense que deberíamos caernos en esta mano si el robot después de ganar la dama de corazón juega A de corazón y 10 de corazón porque afirma el 9 de su partner quien va a entrar eventualmente en el pique la forma de cumplir si hace eso el robot es cobrar los diamantes y hacer la finés de trébol es interesante es interesante también que en algunos casos ha jugado norte obviamente si abrimos la mano de un diamante por ejemplo no no veo por qué haríamos eso pero es lo que han hecho algunos y bueno espero les haya gustado el video de esta semana ojalá puedan jugar el torneo y compararse recuerden dejar un like en youtube y suscribirse al canal si aún no lo hacen hasta pronto